Viceministra de Protección Social y la bancada cesarense participan en mesa de trabajo el lunes próximo. El superintendente de Salud Fabio Aristizábal y la viceministra de Protección Social María Andrea Godoy vendrán el lunes a Valledupar atendiendo la invitación del gobernador Luis Alberto Monsalvo y parlamentarios cesarenses para avanzar en la cruzada que busca superar la crisis del Hospital Rosario Pumarejo de López. Este encuentro es producto de la reunión sostenida recientemente entre el gobernador y representantes de los estamentos que conforman la Junta Directiva, el Colegio Médico y varios especialistas vinculados al Hospital Regional en la cual se pidió la intervención de la bancada parlamentaria para conseguir que el Gobierno Nacional apoye los pasos que hay que dar para que la entidad alcance su equilibrio financiero. En esta mesa de trabajo se abordarán los principales factores que han afectado al centro asistencial, uno de los cuales es el hecho de que las EPS pese a tener la obligación de contratar el 60% de los servicios a sus pacientes con los hospitales públicos, contratan casi todo con las clínicas particulares y no son cumplidas ni oportunos los pagos, impidiendo que el Hospital Regional pueda contar con los recursos que necesita para su sostenimiento. Actualmente, la deuda de las EPS con el Hospital Rosario Pumarejo está cerca de los 56.000 millones de pesos que el gobernador espera se puedan recuperar con intervención de la Supersalud. Otro problema planteado en la reunión del 6 de julio y que será abordado en la mesa de trabajo del lunes es que el hospital ha cargado con la responsabilidad de atender la población extranjera que ha crecido en el Cesar, cuya cobertura es responsabilidad del Gobierno Nacional, con la desventaja de que solo se le reconoce pago por urgencias y no por los demás servicios que allí se derivan. Al día de hoy, por servicios a la población migrante, la nación adeuda 38.000 millones de pesos a esta institución. Tanto el gobernador Monsalvo Géneco como los senadores y representantes a la Cámara por el Cesar esperan que la intervención del superintendente Aristizábal y la viceministra Godoy, sumada a la intención de la Junta Directiva y los estamentos que enteran el hospital, aceleren la solución a su problema. Durante la reunión será planteada igualmente la situación del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial y DREG, cuya crisis también tiene origen en la dificultad para la venta de servicios para su sostenimiento, pues de acuerdo a las normas legales de la salud en Colombia, este tipo de estamentos debe mantenerse de los servicios que presta y factura. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS